Con un moderno edificio de 1.200 metros de construcción con un valor superior a los 7 millones de dólares, el Instituto Nacional de Seguros busca brindar un servicio de máxima calidad a los habitantes de la zona norte. La obra comprende la remodelación de las oficinas actuales y la construcción de una clínica de salud equipada con la más reciente tecnología. Este lunes nuevamente abrió sus puertas la sede del INSS en Ciudad Quesada luego de varios meses de un trabajo intenso de reacomodo y remodelación. Este es parte de un proyecto bastante amplio que tiene el Instituto de Ciudad Quesada y que tiene que ver con un nuevo centro de salud que está construido ahí a pocos metros de la sede y la remodelación de la sede. Es un proyecto amplio que supera los 7 millones de dólares y que pretende brindar mejores condiciones, un mejor servicio a los asegurados de Ciudad Quesada y en general de todo el cantón de San Carlos. Alfaro enfatizó que el nuevo edificio busca dotarle a los habitantes de la región Huétar Norte de mayor tecnología y servicios médicos que garanticen que los ciudadanos no tengan que viajar hasta la ciudad capital a recibir la terapia adecuada. Vamos a brindar nuevos servicios como telemedicina, rayos X, farmacia, que permitirán a los vecinos de San Carlos no tener en la medida de lo posible que trasladarse hasta San José a requerir algún servicio de salud. El nuevo edificio será inaugurado de forma oficial en septiembre próximo, pero desde ya los habitantes pueden hacer uso de los nuevos servicios. Ya el día de hoy se está brindando el servicio en la sede y también en el nuevo centro de salud, pero estamos con algunos pequeños detalles para a partir de septiembre ya dar la inauguración oficial de este proyecto que pues garantiza una atención de calidad con eficiencia y con calidez que caracteriza los servicios del INSS. Como novedad, la nueva clínica de salud del INSS ofrecerá los servicios de telemedicina, farmacia y rayos X. Cabe recordar que la construcción de la clínica y la remodelación del edificio actual fue anunciada en el marco de la celebración de los 50 años de la Dirección Regional del INSS en San Carlos y su inauguración será enmarcada en el Bicentenario de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!